Durante esta época del año existe una gran ola de calor y los médicos y profesionales ligados a la salud recomiendan una buena hidratación y así evitar malestares e incluso desmayos. Así lo explica el kinesiólogo Víctor De Luqui. Bueno, es importante primero considerar la hidratación. Nosotros estamos atravesando por un tema que es una ola de calor nunca antes vista. Hace 10 años atrás que no teníamos estos pics de calor. Y es importante la hidratación. Nosotros recomendamos siempre para evitar problemas tanto osteomíos articulares, caquicas, dolor de cabeza, problemas de ansiedad. El tema de la hidratación como corresponde. Siempre es bueno nosotros mantener 7 u 8 vasos de agua diario que debemos consumir al momento de emplear nuestra actividad de la vida diaria. Hoy día hemos tenido reportes, por ejemplo, de jaquica, alta ansiedad, desmayos, de repente, hasta malestares y cervicalgia, que son característicos del calor, sobre todo del oficinista, de la persona que está en el trabajo. El profesional además recomendó que desde las 11 hasta las 16 horas debe evitar exponerse a los rayos del sol y consumir alimentos frescos y los que tienen bajas calorías. Así que nosotros recomendamos, importante, como profesionales de la salud, que están haciendo campañas también a lo largo de la playa, para evitar la exposición directa del sol, evitar, no cierto, alimentos que sean ricos en calorías, por ejemplo, los chocolates, las gaseosas, en horas donde el pic del sol a eso de las 11 hasta las 4 de la tarde, es bastante considerable. Evitar, no cierto, ese tipo de ingesta y reemplazarla por alimentos que son frescos, como el agua, las frutas, los vegetales y las verduras. Siempre es importante considerar, no cierto, la hidratación en este tema. Las articulaciones tienen agua, el ser humano está compuesto por un 65% de agua y eso es porque muchas veces en este clima, en este acondicionante, nosotros tendemos a tener ciertos problemas. Así que un llamado a la comunidad iquiqueña a hidratarnos bien, a consumir alimentos frescos y a evitar, no cierto, alimentos que sean ricos en calorías. Finalmente se recomienda a la comunidad la práctica de deportes, para lo cual la Municipalidad de Iquique lleva adelante una campaña de incorporar máquinas de ejercicios en plazas y espacios públicos de la ciudad.